miren la forma ideal de hacer un presupuesto es hacerlo por cantidades de materiales no hacer un presupuesto por metro cuadrado de construcción porque a veces vivimos en eeuu tenemos años ya viviendo allá vive en europa y cuando llamamos a nuestro país para solicitar un presupuesto de construcción para hacer una casa o para hacer un apartamento tenemos ese miedo de que nos cobren más tenemos ese miedo en el presupuesto lo hagan más grande tenemos el miedo de que porque ellos entienden que estamos trabajando en dólares los pongan más caros y de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy hay una solución que es radical para eso muchas veces nosotros entendemos que un presupuesto sale de un metro cuadrado si la casa tiene o el apartamento tiene 100 metros cuadrados y el metro cuadrado está a tanto pues yo multiplico y ver la cantidad y eso no es real la única manera para nosotros tener un presupuesto real es hacer una visita al terreno ir al terreno conocer conocer el sitio en función de ese ancho y esa profundidad pues preparar un esquema dentro del terreno ese esquema va a arrojar vamos a plasmar un plan que tiene las medidas exatas de acuerdo al lugar con esas medidas del plano vamos a calcular oiganme bien las cantidades de cada elemento de construcción vamos a calcular la cantidad de bloc vamos cantidad la cantidad de metro cúbico de hormigón la cantidad de piso la cantidad de pecho la cantidad de visión en pares de puertas y ventanas la cantidad de cada cosa y vamos a tener una gran lista en esa lista se va a reflejar todo lo que vamos a necesitar para construir en nuestro terreno ese terreno puertas en panamá puertas en república dominicana poder estar en nicaragua puertas en costa rica puertas en honduras puede estar en perú en cualquier lugar que esté esa ese terreno va a reflejar la cantidad de materiales que vamos a necesitar entonces si nos tomamos un suplidor si no te van a comprar en una ferretería en un suplidor los materiales sencillamente yo mando mi lista de materiales a la ferretería en donde yo la recibe y dice que yo necesito cinco mil lo que necesito 324 fundas de cemento que necesito 253 los zeta de porcelanato 40 por 50 que necesito tantas puertas de 90 por 210 que necesito que necesito que necesito que el ferretería le van a mandar a ustedes un costo porque si cada blog si cada funda de cemento tiene un precio unitario y le estamos especificando la cantidad sencillamente la ferretería no importa el país donde se encuentren puesto se va a reflejar un costo y nosotros vamos a tener el costo real de la construcción no que me dijeron no que me hicieron un estimado no el costo real porque está fundamental fundamentado perdón en un plan que se hizo en esta visita al terreno ahora ese costo del material representa en la mayoría de los casos del 65 al 70 por ciento del valor de la obra que queremos decir con esto que ya por un lado el material vamos a tener el precio exacto siempre y cuando ese presupuesto esa evaluación se haga vuelve un espíritu en función a la visita hecha para hacer un plan en el terreno y de ahí sacar la lista una lista grandísima de todos los materiales nosotros mismos como dueños aunque en ese momento no estemos en nuestro país o sea si estamos en los unidos en ese momento no estemos para más comunicar en honduras desde eeuu podemos llamar y enviar por correo nuestra lista de materiales para que la festería lo cotice y ahí no sabemos el peso exacto no tenemos que tener miedo de que me va a poner el presupuesto más alto porque estoy llamando de fuera de que me va a poner el presupuesto más alto porque estoy llamando de europa porque el presupuesto no se va a funcionar no va a depender oigan bien el presupuesto no va a depender de un costo que yo quiera poner sino sencillamente la cantidad ok y esa cantidad de blog si son cinco mil dos o cinco mil blogs entonces ya uno puede controlar el peso y sentirse tranquilo siempre y cuando los proyectos se evalúen así que esta etapa es sumamente importante porque también con salida de material no nos podemos ir a diferentes suplidores en nuestro país y cotizar lo mismo material y tener un precio real independientemente de que yo me encuentre en suiza y quiera construir en nicaragua aunque si estoy en suiza yo desde suiza mando el presupuesto a la floretería en nicaragua y me van a entregar una lista de cantidades de costo y igual en el costo de mi obra independientemente la moneda en que ellos tienen ellos entiendan que los trabajan nosotros solamente es fundamental muchas veces la mayoría de los casos lo hacemos al revés hacemos un presupuesto a mano alzada haciendo una estimación por medio colgado y por ende aparecen sorpresas entonces esto es ideal que lo tomemos en consideración que lo entendamos para que en estos proyectos que queremos desarrollar nuestros terrenos que tenemos tiempo con ese terreno ahí y no ha producido un centavo podamos comenzar esa fase tan fundamental que es el presupuesto yo soy la cliente calderón especialista en diseño y conducción me pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también pueden vivir ahora a nuestro pasado no